Hola hermanos, espero que se encuentren bien, los bendecimos a todos y hoy queremos dejarles una palabra junto a Daniel que se encuentra en Mateo 26 41 y dice velad y orad para que no entren en tentación, el espíritu y la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Bueno hermanos que bueno poder encontrarnos nuevamente a través de este medio y poder ser impartido por la palabra del Señor en este tiempo que nos está moviendo y nos está llamando a que velemos, que podamos estar atentos. Cuando Jesús expresa esta frase se lo está diciendo a los discípulos y saben que anterior a esto Jesús había esta historia se desarrolla en el huerto de Gesemaní donde se lleva a cabo una de las batallas espirituales más grandes donde va a marcar la historia de la humanidad y que después se va a plasmar en la cruz. Pero saben que los discípulos en ese momento, ¿qué es lo que estaban haciendo? estaban durmiendo, no pudieron percibir lo que estaba sucediendo y creo que en este tiempo el espíritu nos está llamando a velar, a que podamos estar atentos. Estoy buscando un poco lo que significa velar y velar significa ser guardia, estar atentos, no distraernos con las cosas pasajeras, con las cosas que no tienen valor porque eso va a distraer nuestra atención y vamos a perder esa atención que nosotros debemos poner para alimentar el hombre espiritual. Fíjense en que dice que debemos orar, estar atentos, orar, pero orar en el espíritu, no orar desde mi necesidad, desde mis circunstancias, porque muchas veces oramos porque nos están pasando cosas, porque nos están sucediendo cosas que son desagradables. Entonces decimos bueno voy a orar para que todo esto pase, pero que no oremos desde nuestras circunstancias, sino que podamos orar desde el espíritu. Y Jesús dice que el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Entonces creo que es un llamado de atención y un llamado a que nosotros dediquemos tiempo al espíritu. Que todas las cosas que hagamos para Dios, que todas las cosas que hagamos a nuestra vida, porque saben que nosotros no podemos separar nuestras vidas. Esto lo hago para Dios, esto lo hago para el mundo, esto lo hago... No, nosotros somos una sola cosa, somos seres íntegros y que podamos vivir en el espíritu, que nuestra vida esté basada en el espíritu, no en las cosas temporales, no en las cosas que perecen, sino que podamos estar viviendo en las cosas del espíritu que son para siempre y poder percibir en nuestro espíritu y poder oír en nuestro espíritu la voz del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que podamos velar en este tiempo, que podamos estar atentos, que nada nos distraiga. Hay un montón de distracciones, hay un montón de cosas que quieren desviar nuestra atención de las cosas espirituales en las que debemos estar abocados. Pero qué bueno poder escuchar la voz del Espíritu Santo, poder escuchar la voz de Dios que nos está diciendo en este tiempo que velemos, que estemos atentos, que no nos distraigamos, porque hay un montón de cosas que están sucediendo y solamente los espirituales pueden percibirlo. Los que viven en la carne están totalmente ajenos a las cosas espirituales. Pero creo que en este tiempo, como iglesia, nosotros somos seres espirituales que pueden percibir las cosas del Espíritu. Así que, hermanos, este es el desafío que queríamos dejarles, que podamos velar y que podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios para escuchar su directiva, para escuchar lo que Él nos está mandando hacer en este tiempo y poder cumplir así el propósito eterno de Dios en la tierra. Los saludamos y espero que esto sea de edificación para cada una de sus vidas. Amén. Los bendecimos y los amamos. CINEMOS